¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos, tu canal para todos sus tips, trucos e información general sobre el cabello rizado. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor suscríbanse para ser parte de la familia rizada. Y en YouTube solo tienen que apretar aquí nomasito y serás parte de la familia rizada en YouTube. Yo sé que hace tiempo, mucho tiempo que no he filmado un video en I'm so, 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 so sorry, pero les prometí el video en cómo clarificar el cabello y el cuero cabello usando bicarbonato de sodio y aquí lo tengo. Así que, a empezar. A veces cuando se trata de cabello rizado las cosas se pueden poner un poco complicadas. Debemos lavar el cabello usando el método de co-wash, debemos usar shampoo, debemos usar siliconas, no importa. No importa lo que decidas hacer con tu cabello, es tu decisión. Pero es importante tener en cuenta que debes aclarar el cabello de vez en cuando para ayudar a quitar la acumulación de producto. El bicarbonato de sodio se puede usar como un clarificador porque naturalmente levanta el residuo de tu cabello y de tu cuero cabelludo. Y no solo estoy hablando del residuo de los productos para el cabello. Si pasas mucho tiempo en una piscina clorada, el bicarbonato de sodio borrará tu cabello del cloro, dándole a tu cabello un comienzo fresco después de nadar. Hay tres formas de utilizar bicarbonato de sodio en tu cabello y cuero cabelludo como clarificador y yo les voy a enseñar las tres, así que sígueme, por favor. Una manera de usarlo es como un enjuague, pero déjame mostrarte cómo prepararlo primero. Ponga unas dos cucharadas de bicarbonato de sodio en una botella y llena la botella con agua caliente, pero dejando espacio para poder agitar. Y eso es todo, demasiado fácil. Y ahora a lavar el cabello. Claro, vas a querer mojar el cabello primero con agua para dejar que cualquier sucia que tenga sobre tu cabello se cae tanto como sea posible. Incline tu cabeza hacia atrás y deja que el mix de bicarbonato de sodio vierta sobre el cabello, centrándose en la cabeza y luego bajando gradualmente el largo de tu cabello. Una vez que hayas terminado de divertirlo, masaje suavemente el cuero cabelludo para soltar la suciedad y la acumulación. Otra forma de usar bicarbonato de sodio para aclarar el cabello es con un shampoo libre de sulfato. Personalmente me gusta usar el de Shea Moisture Jamaican Black Castor Oil. Incluso lo he utilizado así sencillo, sin agregar nada después de nadar en cloro. Pero algunas veces me gusta añadir aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio al shampoo para una limpieza aún más profunda. Especialmente si mi cuero cabelludo o mi cabello se siente un poco grasoso o aceitoso. Solo masajeé el mix de shampoo y bicarbonato de sodio en el cuero cabelludo suavemente pero profundo. Y a continuación, enjuágalo del cabello y cuando lo enjuagas, el agua con la mezcla va a caer al resto de tu cabello. La tercera manera de usar bicarbonato de sodio para aclarar el cabello es con un acondicionador que no contiene silicona. Esto es perfecto si has notado que tu cuero cabelludo pica mucho o está muy seco. He usado tanto el NoPoo y One Condition de DivaCurl con este método y siempre tengo los mismos resultados. Y tal como mencioné antes, agregar un poco del NoPoo o acondicionador con aproximadamente una cucharada de bicarbonato de sodio y masajeé un poco suavemente al cuero cabelludo. Y finalmente enjuágalo. Y por supuesto, cualquiera que sea el método que utilices, enjuagar el cabello muy bien cuando termines el masaje en el cuero cabelludo con el bicarbonato de sodio. Ahora, no hemos terminado. Solo quieres usar el bicarbonato de sodio en tu cuero cabelludo o en tu cabello como una vez al mes porque el bicarbonato de sodio es muy alcalina y tiene el pH de aproximadamente 9. Esto abre las cutículas de tu cabello que hará que tu cabello absorba más agua de lo que realmente necesita y eso hará que las hebras de tu cabello se hinchan debilitándolo y haciéndolo más propenso a romperse. Después de usar bicarbonato de sodio para aclarar el cabello, puedes usar o sigue con algo que es un poco más ácida como el vinagre de sidra de manzana que le va a regular el equilibrio del pH de tu cabello. Ya tengo un video sobre cómo usar un enjuague de vinagre de sidra de manzana en mi canal de YouTube. Solo tienen que buscar el enlace en la caja de descripción allá abajo o si quieren pueden hacer clic aquí nomasito para ir a ver el video. ¿Has utilizado el bicarbonato de sodio alguna vez para aclarar el cabello? Déjanos saber cómo fue tu experiencia en un comentario a ojo y no olviden de darle un dedito arriba si les gustaron el video y de suscribir al canal si quieren ver más videos sobre el cabello rizado, especialmente si los quieren ver en español ya que este canal es bilingüe. Las quiero mucho. Un besito y nos vemos en el próximo video. Bye! Uno de los factores más importantes de tener en cuenta cuando se trata de tu cabello rizado durante el verano es de proteger a tu cabello de los rayos de UVA y UVB. Ellos tienen el poder de dañar el cabello desde el exterior, la cutícula, a la estructura interna del cabello debilitándolo. El gel huele tan rico y tiene ese consistente como que gooey y de gelatina que es un poco raro pero perfecto para estilar el cabello. Tomo un poco de gel, lo frotro entre las palmas de mis manos y lo aplico como aplico cualquiera.